Hemos sido testigos de tremenda lucha, para muchos un clásico de la lucha libre peruana, coronado nuevo campeón, gran campeón de gladiadores, Bad Boy Junior. ¿Qué tienes que decir campeón? ¿Escuchas eso? Es el sonido de la justicia. Hoy se hizo justicia, y gracias a mí tenemos un nuevo gran campeón, uno que de verdad nos represente. Has tenido muchos cuestionamientos con la gerencia, con cómo se han manejado los oficiales de gladiadores. ¿Qué tienes que decir ahora que por fin estás en el tope de la montaña de la lucha libre peruana? Que se vayan a la mierda, porque esto de acá me lo he ganado a pulso, minuto a minuto encima del puto ring, y me han puesto una traba tras otra traba, enfrentándome a cada imbécil de este puto roster. Y por fin, por fin me pusieron al falso real campeón. Y se consiguió la victoria. No hay duda de eso, y te felicitamos por este gran logro. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente reto para Bad Boy Junior, gran campeón de gladiadores? A quien se sienta capaz de pararse conmigo en el ring, lo espero.